¿Se acuerdan que había empezado este programa del Día de la Tierra hablando de esas 1.300 nuevas viviendas dentro de lo grande y lo alejado que está la comarca 9? Bueno, mi siguiente invitada es a Libet Yanela de Gracia González, ella es del Grupo ACCIONA, 1.300, ella es coordinadora general, y 1.300 casas con luz. ¿Cómo se les provee? ¿Y cuánto es el proyecto final? ¿De llevarle luz a estas áreas apartadas? Buenos días, Libet. Hola, muy buenos días. Qué placer, muchas gracias por la invitación que nos hacen. Sí, nosotros somos ACCIONA Microenergía Panamá y somos la asociación sin fines de lucro de la empresa ACCIONA en Panamá. Y pues las cifras han mejorado realmente. Sí, estamos ubicados trabajando en la comarca en Ove Buclé en este momento, y comenzamos en el año 2018 con 405 viviendas a las cuales se le ha llevado el acceso a la energía eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos o paneles solares. Y ahora, ya en este año, 2022, tenemos 2.700 viviendas que tienen acceso a la energía. Bueno, ¿cómo se les provee? ¿Energía eléctrica, que es la que, digo, perdón, solar, que es la que más se usa, unos pequeños paneles que es por ahí, o cómo se le está proveyendo la energía eléctrica a las casas? Sí, se les provee a través de sistemas fotovoltaicos individuales. Y esto tiene varias cositas que son importantes mencionar, porque para entrar a la comarca se necesita siempre un permiso o una autorización de las autoridades tradicionales, ¿verdad? Entonces aquí, pues hemos tenido el permiso del Consejo de Coordinación Comarcal. También estamos ahora con los nuevos dirigentes que están elegidos por el Congreso General NOVE, solicitando entonces también el permiso que recientemente las autoridades fueron electas ahora el 7 de marzo. Pero a veces suena irracional, porque las más grandes hidroeléctricas de nuestro país están a tiro de piedra de la comarca NOVE. Y es como ilógico que la mayor parte de ellos tengan que recibir la luz por estas planchas fotovoltaicas, porque no hay conexión con esas generadoras de electricidad. Bueno, también tiene una explicación, porque en la comarca NOVE y en las comarcas indígenas la mayoría de las poblaciones no están conglomeradas, sino que están dispersas por todo el territorio. Entonces se hace muy costoso y muy difícil la entrada a las zonas de las comunidades indígenas, a los poblados, que son muchísimos los poblados. Por ejemplo, en la comarca NOVE hay tres regiones dispersas entre sí. Sabemos que tiene 210.000 habitantes, imagínense, dispersos por todas las áreas. Entonces, en ese sentido, pues los sistemas fotovoltaicos individuales son como la mejor opción. Para poder que las familias individuales, cada familia, en cada vivienda pueda tener acceso a la energía. Entonces, cuando ya se trata de sectores públicos, es decir, de luz, alumbrar sectores públicos, como las canchas, etcétera, entonces ahí sí también se puede dar a través de otros sistemas fotovoltaicos o microredes, lo cual todavía no ha entrado en todas las áreas de la comarca. Bueno, lo importante también, ¿cuánto cuestan estas planchas? Yo las he visto, pues he visto incluso en la comarca. Bueno, es importante conocer un poco nuestro modelo. El modelo de gestión de la Asociación Sin Primos de Lucro Acciona tiene que ver básicamente con también el aporte de la comunidad. Entonces aquí las familias dan una aportación económica. Ellas también solicitan el proyecto, solicitan el proyecto, el programa Luz en Casa para que entre a sus comunidades. ¿Por qué? Porque actualmente el gasto en energéticos que tienen con velas, linternas, focos, baterías, etcétera, es mucho más costoso del que ellos pagarán con el sistema fotovoltaico. Entonces el modelo de negocio tiene que ver con la sostenibilidad futura de estos sistemas, dándole nosotros a través también de locales comerciales, de pequeños emprendedores que le dan servicio de mantenimiento y repuestos a estas viviendas cuando tienen un problema con su equipo en su vivienda. Porque el problema de la luz, de la energía eléctrica a través de estas planchas fotovoltaicas, es que no se puede almacenar. ¿Cómo se hace cuando no hay luz en la noche y esas cosas? Bueno, sí se almacena. Son sistemas fotovoltaicos que almacenan energía en baterías. Ah, en baterías. Y ellos tienen luz, durante el día pueden cargar sus equipos sin ningún problema, está la luz del sol y las baterías se mantienen cargadas. Ok. Y luego en las noches esa batería cargada les provee energía a su vivienda. Bueno. Con estos sistemas ellos pueden también cargar sus celulares, tablets, las computadoras. Que se compran adaptadores para cargar estas computadoras. Entonces también facilita pues el trabajo de la tecnología actualmente con lo que es el Ministerio de Educación o con la comunicación a diferentes compañeros, amigos, etc. Bueno, felicidades Alibet de Gracia y coordinadora de acciones y esas 1.300 familias a las que se le ha transformado su vida. Pero ahora son 2.700 familias. Estamos llegando a 16.000 personas. ¿Hasta cuánto más quieren llegar? Pues tenemos una proyección en 5 años a llegar a 5.000. Y después vamos a ir creciendo. Ojalá podamos llegar a muchos más. Bueno, esperemos que esté así. Gracias Alibet de Acciona con esta buena noticia hoy día de la Tierra. Energía limpia. Gracias. En lugares de comunidades. Así es.